Preparémonos, primero la gorra de la suerte, luego los cascos para ganar, porque siempre hace falta escuchar el Brawl Stars, y ahora chicos, chicas, el laberinto de Brawl Stars será nuestro, fijaros en el mapa que ha ganado, saldremos victoriosos, cada uno empieza en una entrada, hay que llegar al centro, donde hay miles y miles de cajas, miles y miles de premios, vamos a conseguirlo, por supuesto, me voy a colocar a un dinasalto, vamos a conseguir la victoria, a por ello, solo supervivencia, yo contra 9 enemigos, en el laberinto de Brawl Brawl Stars, me encantan estos mapas de locos, míralo, míralo, vale, 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 ojo que es con velocidad de más, no lo sabía, no lo sabía que era con velocidad, en el laberinto, donde están las cajas, ojo Brock, ojo Brock, es que va demasiado rápido, me he puesto dinasalto, F, ojo, pero bueno, pero bueno, como se sale de aquí, vale, ¿dónde está la caja, Kuei? ¡No me ha tocado ninguna caja! Chavales, pero, vale, vale, por aquí, por aquí es, por aquí es, por aquí es, por aquí es, por aquí, ¡oh, wow, wow! Están abriendo zona, ¡pium! ¿Qué viene Shally? ¿Qué viene Shally? ¡Qué nervioso me he puesto! ¡Le pillamos! ¡Bopa! ¡Qué tío, se mueven demasiado! ¡Los pillo, los pillo, los pillo! ¡Guapísimo! ¡Bopa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! ¡Shally! ¡Que viene! ¡Bopa! ¡Tío, me cago! ¡Hola, tío! ¡Que viene! ¡Ven, ven, guapo, ven! ¡Bopa! ¡Pum! ¡Bopa! ¡Uy! ¡Ahí está cajada, hermano! ¡Ojo, la Shally! ¡Voy por aquí con velocidad! ¡Puf! Esto está complicado, ¿eh? Esto está complicado. Si es que no tengo ningún potenciador. ¿Dónde está Bull? ¡Ah! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Uy! Ese Bull ¡Maldito! ¡Venga! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Me ha encantado! ¡Locura! Me voy a colocar dinasalto, ¿vale? Me voy a colocar la otra. Y es que se mueven tan veloces... ¡Que madre mía! ¡Qué locura! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Vale! Estoy en el centro. ¿Dónde salen las cajas en este mapa? ¡Yo pensaba que eran esas! ¡Venga! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Que viene Morty! ¡Que viene un Dinamaic! ¡Vale! ¡Me lo voy a cambiar! ¡Me voy a cambiar a Edgar ahora! ¡Es que Dinamaic tiene poca vida, tío! ¡Dinamaic tiene poca vida! Me voy a poner el otro gache, ¿vale? Que es el de colocar rápidamente y el gache activa la super y la super, pues ya sabéis, le da dinamismo. ¡Salto, salto, salto y reviento! ¡Venga, let's go! ¡Que me toque alguna caja! ¿Dónde están? Ahora salgo arriba a la izquierda. ¡No! En serio, en este mapa no hay cajas. ¿A quién se le ha ocurrido este mapa sin cajas? ¡Madre mía! ¡Cómo recupero! ¡Cómo engancha la super! ¡Fijad allí detrás cómo va con la super a tope! ¡Claro, como tengo cara de super! ¡A por él! ¡F! ¡Ahí hay otro Edgar! ¡Ojo, Dinamaic! ¡Vamos! ¡Es que es facilísimo matar a un Dinamaic! ¡Es que es facilísimo matar a un Dinamaic! ¡Se echó la cura! ¡Retirada! ¡Vale! ¡Buena, buena, buena! ¡Si es que mira la velocidad! ¡Cajas! ¡Ah, no! ¡Relentización! ¡Creía que eran cajas! ¡Creía que eran cajas! ¡Madre mía! ¡Pero si es que esto es una locura! ¡Mira cómo carga la super! ¡Mira qué velocidad! ¡Ojo el oso! ¡Ojo el oso! ¡Por aquí! ¡Pah! ¡Vamos! ¡Te han aniquilo! ¡Vamos! ¡Ya llevan dos kills! ¡Ojalá se pudieran ganar copas aquí! ¡Trofeos! ¡Estoy en el gran y potente! ¡Aquí han abierto al final la zona! ¡No hay cajas en este mapa! ¿O qué pasa? Creo que hay un primo por aquí, ¿eh? ¡La Din! ¡Qué velocidad! ¡El primo ha matado a Frank! ¿Dónde estás, primo? ¡Te veo! ¡Voy a por ti! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Top 1! ¡Top 1 en el laberinto! ¡En el laberinto de Brawl Stars! ¡Un aplauso! ¡Un like! ¡Vamos, chicos! Yo creo que Edgar es uno de los mejores personajes actualmente. Es que la lía pardísima. Sí que me he dado cuenta que no hace falta en el mapa, como tenemos varios potenciadores. Me voy a colocar esto y me voy a colocar también la coraza. Esta, pues bueno, cuando caigo, mil puntos. Pero claro, mil puntos de daño, pero y recuperar más vida, eso también mola. ¡Vamos a por ello! ¡Let's go! ¡Rápido y furioso! ¡Madre mía! ¡Cómo recarga la super, tío! Vale, por aquí no es. Ya es que me lo sé, ¿sabéis, chicos? Ya es que me sé el laberinto. La Shelly... A 100 de vida estaba, ¿eh? A 100 de vida. Shelly, pero ven, hombre, ven. Voy a por ese... A por ese Stu. ¡Stu! Vale, voy a recuperar vida. Y le salto ahora. Parece que está enfadada, pues ya le voy a poner este mote que está guapísimo. ¡A por esto! ¡Papapapa! ¡Metido en esto! ¡Papapapapa! ¡Papapapa! he empezado ahí a darles puñetazos contra todo el mundo, ah que bueno, vamos otra más, otra más, otra más ya hemos cambiado el gache, hemos cambiado a super, la verdad es que hemos cambiado varias cosas así que vamos a darle con todo, let's go veamos tío, de verdad, no sé dónde salen las cajas, ¿qué pasa Supercell? ¿qué pasa Supercell? no, ¿quién ha creado este mapa? este parece que tiene lag, si voy por aquí, le llego rápido hola primo no, 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 no hay que lanzarse la coraza, Nikilo y que además recuperamos más vida o me lo parece, no, ¿verdad? ahí está, es mío, es mío, es mío, es mío, uy me he hecho la coraza, no, cuidado, uy vale, está la cosa, está la cosa cumbre, ¿eh? pues Ah, casi Vamos, 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 primo Pégale Shelly, yo voy por aquí Hacemos la 13, 14, 43 Coraza Venga, me voy a coger a Shelly, que me ha gustado Me ha gustado Shelly Lo malo es que Shelly no recupera la La super solo ¿Vale? Shelly es una de las primeras que tengo por aquí 626 copas, de locos Con la skin más refasherita La skin princesa Que cuando anda, va soltando sus zapatos de cristal Y cuando dispara, también Vale, está Edgar allí ¿Veis lo que os decía? No recarga la super sola Sí que estamos recargando Ojo Ven aquí, ven aquí Ven aquí Venga, venga, ven Ojo, ojo, se están pegando Ojo, Ems Ems, en este mapa Si es un mapa muy cerrado ¿Qué haces, Ems? Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien Bien No hay, no hay escapatoria ¡Pum! ¡No las minas! ¡Las minas! ¡Ojo! ¡Qué victoria magistral! Es que nunca sabes Que te puedes encontrar En el laberinto Puede haber alguien Detrás de una roca Y matarte Vale, voy a jugar con otro personaje Vamos a jugar con un primo Que la verdad es que el primo Pues me gusta mucho Es un personaje especial Y la verdad es que siempre está Mamadísimo Como todo el mundo Que deja su like ¡Vamos! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Vamos! ¡A triunfar! ¡Let's go! ¡Ojo que me ha tocado en el centro ¡La primera vez! Laberinto de Brawl Stars Un genio ¿Estás encerrado, genio? ¡Ah! ¡Qué suerte tuviste, genio! Como corremos tanto Ya viene, ya viene el genio Ya veis Cómo lo sabía que se iba a aprovechar Cómo lo sabía que se iba a aprovechar Oye, hay letras Hay letras en el mapa Ah, no Simplemente era Había una letra Aparecía una E Y digo ¡Ojo! ¿Alguien ha escrito aquí algo? ¿Alguien ha escrito aquí algo? Mmm Parecía, eh Parecía ¡Vamos, chicos! ¡Última partidita! ¡Vamos a ganar! ¡Top 1! Es que ahí deberían haber cajas, tío No hay cajas en ningún lado del mapa, eh No hay cajas No hay cajas Me parece un fastidio Que no haya cajas ¿Pero qué hace ese? Gastando la super Vale, voy por aquí ¡Ojo, ojo gay! ¡Ojo gay! ¡Qué bonito! Va, no le he pegado el suerte Ahora sí ¡Wey! ¡Es mío! ¡Era mío, güey! F ¿Quieres ser amigo? Venga, vamos a ser amigos He hecho amistad con una Shelly ¡Qué bonito! Lo he clavado ¡Le he vuelto a clavar! ¡Venga, Shelly! Esto es como si fuera el laberinto de Harry Potter Subamos ¡Mira, puedo hacer esto! ¡Retírate, retírate! ¡Madre mía! Me ha gastado una super cuando estaba volando ¡De locos! ¡Ah! ¡Uf! Está difícil Es que como es tan rápido el mapa ¡Es de locos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Que es la otra! ¡Esto no es mi amiga! ¡Pah! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, el top 1! Vale, que ahora es lo de los 5 segundos ¿Eh? ¡Uf! Muy difícil, tío Voy a recargar vidas ¡Me lo puedo hacer! ¡Me lo puedo hacer, chicos! ¡Ah! ¡Ah, que he hecho! Le he dado sin querer al gache Querían soltarla en la tormenta ¿Sabéis? ¡Pero es super top! ¡Yeah! ¡Qué guapo, chicos, chicas! Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido el mapa laderinto Personalmente Lo hemos conseguido Nos vemos en el siguiente Y recordad Suscríbete Suscríbete Diviértete Con A Milles ¡Uh! Por cierto Hoy me he gastado 300 gemas ¿Viste ese vídeo? Espero que sí ¡Os quiero!